En la última jugada del encuentro, la saga de Santos Laguna perdió de nueva cuenta la marca del delantero Federico Viñas para que el uruguayo marcara su doblete e hiciera el 3-2 definitivo, con el cual el León vence de manera dramática a los guerreros dentro de la tercera fecha del clausura 2024. Además la fiera debutó al 5 veces mundialista Andrés Guardado. El primer tiempo careció de jugadas peligrosas hasta que al minuto 41 Rodolfo Cota, guardameta del equipo Esmeralda, le cometió un penalti a Harold Preciado quien se encargó de ejecutar el tiro de castigo para poner 1-0 al 43. En la segunda parte, al minuto 61, Mena por derecha puso un servicio en el área que en segundo poste Viñas con la cabeza y sobre la marca de Ismael Gobea lo transformaría en el empate. Sería entonces que la desesperación se apoderaría del cuadro launero que sufrió la expulsión del uruguayo Franco Fagundes al minuto 65 por una falta sobre el tobillo de Osvaldo Rodríguez. Con un jugador menos, el Santos aumentó su mal momento después de que el argentino Santiago Núñez le hizo una falta en el área a David Ramírez que necesitó ayuda del VAR para un penalti que el ecuatoriano Ángel Mena remató al centro de la portería defendida por Carlos Acevedo para el 2-1 al 75. En el tiempo agregado al 90-6, Ramiro Sordo convirtió el 2-2 al recoger un rebote tras un cabezazo en un tiro de esquina. Pero en el último suspiro, Viñas le recetó otro remate a Carlos Acevedo en un tiro libre para así poner el marcador 3 goles por 2 en el final. El próximo martes a las 9 de la noche, los de la comarca recibirán en el corona a la franja del Puebla que viene de empatar en casa 1-1 ante Diablos Rojos del Toluca. ¡Gracias!